Muy buenas tardes, Katherine. Hace tan solo unos minutos se acaba de producir un robo en esta agencia bancaria del Banco de la Nación. Al parecer, dos delincuentes en moto habrían llegado armados hasta esta agencia especial, como la denominan los trabajadores, y habrían ingresado y habrían hurtado una cierta cantidad de dinero que aún no tenemos definido el monto, pero la Policía Nacional nos ha indicado que en breve va a dar más detalles al respecto. Lo que sabemos hasta el momento es que sí ha habido un robo y que estos dos sujetos habrían huido con dirección desconocida y que la Policía está haciendo esfuerzos para poder hallarlos. Ellos habrían ingresado con armamento a la agencia bancaria cuando estaba abierta al público y al parecer habrían también personas civiles al interior en el momento de que estos sujetos se aparecieron y efectuaron este robo. Hasta aquí ha llegado la Dirección de Investigación Criminalística de la DIRINCRI de robos, la cual están al interior investigando qué es lo que habría ocurrido exactamente y por supuesto están realizando además las pericias correspondientes para saber si es que puedan haber dejado algo que los pueda identificar, porque además sabemos pues que aquí en el interior de este banco deben tener ya cámaras de seguridad, están revisándolas, cómo es que habrían ejecutado este robo. Es un monto todavía no determinado, pero en breve van a dar más declaraciones a la prensa para darnos más detalles al respecto. Gracias por ver el video.